Ricky Martin podría estar enfrentando una crisis matrimonial con su esposo Juan Joseph. Esto ocurriría en medio del escándalo que enfrenta el cantante al ser acusado de abuso sexual por su sobrino, Denis Yadiel Sánchez. Aunque hasta el momento, nada ha sido confirmado por el artista. El programa Chisme No Like destacó que hace 12 meses ni Ricky ni su esposo postean una foto juntos y que incluso el Día del Padre no se felicitaron. Además, aseguran que el intérprete de Living la Vida Loca se la pasa dando likes a diversos hombres en Instagram. La última publicación que posteó Ricky Martin junto a su pareja fue en agosto de 2022, hace casi un año, mientras que Joan Joseph no comparte nada con el astro boricua desde 2021. Ambos confirmaron su relación en 2016 y contrajeron matrimonio en el año de 2017 y tienen cuatro hijos. El mismo programa señaló que otra teoría de su lejanía podría ser que el ex integrante de Menudo solo quiere proteger a su familia de los dimes y diretes en los que se encuentra actualmente. Sin embargo, sí comparte fotos con sus hijos. Esta actitud también causó sorpresa en los fans, ya que el artista siempre compartía imágenes con su esposo.